Y sean bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal preferido. Si quieres ver el partido en vivo sin perderte ni un gol, abajo en la descripción te dejaremos un enlace con las instrucciones para poder verlo. Santos contra Necaxa, horario canal donde ver el partido de la jornada 10. El Santos Laguna recibe la visita de los rayados de Necaxa en el TSM de Torreón este domingo en punto de las 19.06 horas para disputar el partido correspondiente a la jornada 10 de la clausura 2021 de la Liga MX. El partido será transmitido en exclusiva por Rock Sport. Los rayados de Necaxa están urgidos de una victoria en este Guardianes 2021, donde solo han ganado un juego de los primeros 9 disputados, esto en la jornada 2, por lo que si no ganan este domingo estarán cerca de cumplir dos meses sin ningún triunfo. Los de Aguascalientes apelaron a lo consejo en el último enfrentamiento que disputaron ante los Guerreros, cuando lo derrotaron 2 a 1 en agosto del 2020. Los rayos solo han perdido uno de los últimos 3 partidos ante Santos Laguna, el Guerrero del Santos Laguna tiene 5 partidos consecutivos sin perder en casa, sumando 4 victorias y 1 empate. Y hasta aquí el video mis queridos amigos, no olviden suscribirse y darle like al video y comentar allá abajo.